Buenas, el domingo sale el capítulo 4 de Vampire Dormitory. Me pareció un capítulo bueno y creo que Ren va a empezar a hacer competencia. El capítulo comienza en el campamento con Ruka y el señor vampiro que le avisó que solo debe enamorarse de su compañera predestinada y si lo hace jamás la va a encontrar. Después pasa una semana y Mito buscaba a Ruka porque no ha tomado su sangre desde hace una semana. Así que cuando la encontró le ofreció que tomara sangre por la semana pero Ruka le dijo que no tiene hambre. Luego en la cafetería Mito estaba preocupado pero llegó el mayordomo para ofrecerle un té de limón para que se calmara y luego le explicó que le preocupa que Ruka pase hambre por su culpa. Después llegó Ren al restaurante y se llevó a Mito de compras porque es lo que hacen los amigos pero Mito vio una tienda de vestidos y se quiso probar uno. Pero unas chicas se burlaron de que un hombre se pondría un vestido y lo iban a espiar pero apareció Ruka y lo defendió. Así que al verlo en vestido él dijo que se vistió así para ver si de esa manera se animaba a tomar su sangre. Así que Ruka le dijo que lo quiere como amigo y le chupó la sangre. Pero apareció Ren para evitarlo pero Mito les dijo que se alegra de que sean sus amigos. Después en la noche el collar de Mito se puso naranja así que Ruka iba a ver a que sabía su sangre pero el mayordomo propuso que antes se preparara para eso. Así que Mito se tomó un baño y le dieron un perfume para el apetito y se tenía que poner una bata. Luego Ruka le dijo al mayordomo que no es algo romántico pero él dijo que tenga cuidado porque está liberando muchas peromonas. Luego Mito sale y Ruka le chupó la sangre pero perdió la noción hasta que Mito le dijo a que sabía así que Ruka dijo que pasó a saber a fresa podrida. Así que se fue al baño y se asustó porque piensa que por no hablar con mujeres ahora le gustan los hombres. Entonces para evitar una tragedia salió y le dijo a Mito que se buscara una mujer. Así que en la escuela organizaron una cita grupal y como les faltaba uno invitaron a Ren e iba a ser con unas chicas de la otra escuela. Y una quiso hablar a solas con Mito y le dijo que le gusta Ruka y quiere saber si tiene novia. Así que Mito se puso triste y le dijo que no tiene. Así que se despidieron y luego llegó Ren así que Mito lo abarazó y se puso a llorar. Y así acabó el capítulo. El próximo sale el domingo 5 así que adiós. Mito 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 Calling out your name from the darkness Thinking it's too late